El príncipe Harry ha respaldado el intento de un diputado conservador de eliminar las tarifas de visado que se cobran a las tropas de países no británicos que desean permanecer en Gran Bretaña después de servir en las Fuerzas Armadas de la Nación. El ex ministro conservador Johnny Mercer dijo que habló con el duque de Sussex sobre el tema anoche. Tras presentar una enmienda que proponía el cambio, Mercer le dijo a la Cámara de los Comunes, hablo con todo tipo de personas en la comunidad de veteranos, anoche tuve una conversación con el príncipe Harry sobre esto, ha contribuido enormemente al debate de los veteranos y quería su opinión. Me dijo que no solo es moralmente correcto, sino que significaría mucho para aquellos que han dado tanto, y no es una intervención política, es el propósito moral de esto. Es un cambio casi sin esfuerzo, como dijo, que este gobierno haga para que finalmente veamos lo que hemos dicho por esta gente durante tanto tiempo porque se lo debemos. Son nuestros hermanos y hermanas, han servido con nosotros durante muchos, muchos años. Mercer, que es un veterano del ejército, está presionando para que el gobierno elimine las tarifas de visa para los ciudadanos extranjeros que sirvieron en el ejército y quieren permanecer en el Reino Unido. Las visas para extranjeros que sirvieron en las Fuerzas Armadas del Reino Unido cuestan actualmente dos libras con 389 peniques. Mercer ha presentado la enmienda al proyecto de ley de inmigración y frontera con el parlamentario laborista Dan Harvish quien también es un veterano del ejército. El duque pasó 10 años en el ejército y sirvió en el frente en Afganistán, también fundó los Juegos Invictus para miembros del servicio y veteranos heridos y heridos en 2014. Harry ha hablado de cómo su vida fue moldeada por su tiempo en el ejército. Sin embargo, perdió sus títulos militares honorarios después de dejar los deberes reales con Meghan Markle. Los Sussex están comenzando una nueva vida en California después de retirarse como miembros de la realeza mayor en marzo de 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!